7 Autos que una persona inteligente se compra Número 7 Hyundai Elantra Elantra tiene un precio base de 18.000 dólares Un motor de 1.600 centímetros cúbicos Con tecnología MPI de 125 caballero fuerza La acción delantera, transmisión manual u automática Dependiendo de tus gustos, tus necesidades y lo que quieras pagar El Hyundai Elantra es un auto para gente inteligente Porque es balanceado perfectamente prácticamente En su claridad con respecto al suelo En su espacio interior, en su espacio normaletero Y además también gracias a este pequeño motor Consume muy poco y casi nada Si tú eres una persona experimentada Con algunos años encima Y que ya tienes algún tiempo manejando y gastando combustible Siempre te va a voltear a ver el Hyundai Elantra Y siempre tú lo vas a analizar por lo menos alguna vez en tu vida Cómo es su consumo, cómo es su equipamiento Y cómo es su diseño Porque hoy en día además también del diseño increíble que tiene No tienes que pagar mucho por tenerlo Además sus consumos y sus gastos de mantenimiento En general de posesión Son bastante económicos en comparación de otros autos igual de bonita El Elantra ya viene con un montón de detalles Que hacen que sea un auto interesante Y que sea muy competitivo contra el resto Tiene líneas locas, agresivas, deportivas y elegantes a la vez Tiene un diseño bonito Tiene LED delantero y trasero Y es un auto que en final de cuentas Acepta todo lo que le des Es un auto de tracción delantera muy simple Porque a pesar de que está rediseñado y mejorado De una manera interesantísima El Hyundai Elantra mantiene su vocación de auto simple Sencillo, fiel y duradero El Hyundai Elantra es un vehículo para todo el mundo Desde que estás empezando hasta que estás ya con mucha experiencia El Hyundai Elantra por los 18, 19 mil dólares Está buenísimo considerando su buena cantidad de tecnología interna, externa Su excelente diseño que está pues increíble en comparación a la competencia Su comodidad, su buen armado Porque a pesar de que es armado por millones Todos los años sigue siendo un auto bien sólido Con excelente calidad de armado Y por supuesto un auto muy bonito El Hyundai Elantra un auto que la gente inteligente se compra Número 6, Kia Cerato El Kia Cerato es algo parecido al Hyundai Elantra Porque comparten absolutamente todo Mecánica, ingeniería y sistema eléctrico Solamente que el Cerato es mil dólares más barato Donde buscas que el Hyundai Elantra Este auto incluye tal cual El mismo motor, 1600 centímetros cúbicos Con tecnología MPI muy clásico de conglomerado De 125 caballeros de fuerza, tracción delantera Transmisión automática o manual Dependiendo de lo que busques y lo que quieras pagar El Kia Cerato es un vehículo que también es sólido Una buena decisión, una decisión inteligente Comprar un espacio para las cabezas, para las piernas Y dependiendo del gusto de cada quien Puedes elegir o el Elantra o el Cerato Dependiendo de los gustos del diseño El Kia Cerato es un auto para gente inteligente Por supuesto que sí, que solamente quiere ahorrar Ahorrar y ahorrar Porque si no puedes comprarte un super auto De cientos de miles de dólares Lo más probable es que estés pensando Que no quieres gastar gasolina de manera inútil Y sin sentido Es por esto que Kia Cerato se presenta Como una excelente opción Para las personas que están buscando Economía de combustible Economía de mantenimiento Y economía de posesión El Kia Cerato es un auto excelente Y además también es bonito Hay que admitirlo Y hay que aceptarlo Bien equipado Bien armado No le suena a nada Y es un auto que puedes andar Cientos de miles de kilómetros Sin sufrir mayor aparcance El Kia Cerato o Kia Forte Dependiendo de cómo lo llame Número 5 Maja 3 El Maja 3 incluye un precio base De 18 mil dólares Con motores Skyactiv De 2 mil centímetros cúbicos De aproximadamente 152 cajollas de fuerza Taxón delantera Y este es uno de los autos Con más representación De los últimos tiempos Y es un auto bonito Que ha sido rediseñado Todavía a ser más bonito aún Es un auto con línea sobrias Elegantes y directas al grano Pero a la vez también Tiene cierto aire de deportivismo Que le da muy bien Gracias a su diseño Kodo de segunda generación Como es que lo llama Mazda Mazda es una marca japonesa Con mucha tradición Y mucha cantidad de ventas Antes no era tan exitosa Como lo es ahora Podemos ver una locura Y una fiebre Por comprarse Mazdas A todo el mundo Será porque su suspensión Es bastante suave Y sientes que está manejando Un auto de lujo Será por su acabado Interior e exterior Será por su excelente diseño Su tecnología Skyactiv Con su motorización Bastante potente y fuerte Pero no sabemos Con exactitud El éxito Y su raíz del Maja 3 Aún así Es un auto que una persona inteligente Se compra Porque te está llevando Un paquete completo A un precio accesible Y un consumo también decente Es un auto muy bonito Muy resistente Muy duradero Pero además También es un auto Que a mi me gusta Especialmente porque Hace que la gente Se sienta orgullosa De haberlo elegido Orgullosa de tenerlo Y orgullosa de haberlo comprado El Maja 3 Es un paquete muy bueno Y balanceado Que la gente inteligente Por supuesto Sabe a valorar Un poquete bonito Elegante Deportivo a la vez Con una tecnología Interesante en su motor Que hace que el vehículo Se sienta deportivo Un buen acabado Buena tecnología Y por supuesto Un auto confiable Lleno de repuestos En todos lados Maja 3 Una decisión inteligente Número 4 Honda City Honda City Podría parecer un poquito Costoso Para lo pequeño Entre comillas Que suele ser Pero tiene un precio Base de 20 mil dólares Un motor 1500 centímetros cúbicos Con tecnología VTEC De 120 caballos de fuerza Y por qué digo Que el Honda City Es una decisión inteligente Porque su espacio interior Es descomunal Es tan grande Que rivaliza Con las crossovers De la misma marca Honda HR-V Y demás Este vehículo además Tiene 5 estrellas De seguridad Lo que lo hace Un auto espléndido E impecable En sus pruebas de choque Además Una buena tecnología De infoentretenimiento Y por supuesto Asistencia a hacer la conducción Es un auto que viene A ofrecer un montón Por lo que te da Honda City Es un auto completo Muy chévere Muy bien armado Bonito Comparte muchas calidades Y también elementos Interiores y exteriores Con sus hermanos mayores Es decir No tiene nada que enviarle a nadie Es un vehículo bueno Honda City Es un auto Repito Bien armado Muy seguro Y si pones las cosas En una balanza El precio de 20 mil dólares Por lo que te ofrece este auto A mi me parece Que está bastante bien Una es un inteligente Que si bien mucha gente No se va a atrever a analizar Probar Y en muchos casos tomar Yo siempre te diré Anda Visita un Honda City Mientras tú estás buscando Algún auto nuevo Tal vez te convenza Porque para mi Es un auto Que una gente Inteligente se come Número 3 Toyota Corolla Cross El Toyota Corolla Cross Es para aquellos Que no quieren gastar Más de 30 mil dólares En una RAV4 En una CRD En una Forester Y demás Y quieren comprarse Una SUV Sober Que puede ser híbrida Puede ser la gasolina De la marca Toyota Toyota Corolla Cross Se ubica en un lugar Donde las camionetas No son tan grandes Ni tan pequeñas No son tan caras Ni tan baratas Es por esto Que está en un lugar Muy bueno Y muy privilegiado En comparación De la competencia Este vehículo Incluye todavía La tecnología VVT clásica De la marca japonesa Motor 2000 centímetros cúbicos 168 caballos de fuerza Bastante bueno Bonito Interesante El Toyota Corolla Cross Es un auto Que a mi me gusta Que me llama la atención Y que por supuesto Llegó en un momento Para tener buena cantidad De ventas Si bien No tiene tantas Como el Toyota Corolla Y demás vehículos Que son un poquito Más representativos Yo creo que es cuestión De tiempo Para que la gente Comience a analizar Los pros De tener una Toyota Corolla Cross No gastas mucho Tienes un Toyota Y es un auto Grandi Como Número 2 Suzuki Vitara Aún así Encontramos SUVs Interesantes Bonitas Y que pueden ser Una solución Inteligente A tus problemas Puede ser que Tu necesites una SUV Puede ser que Tu necesites algo Que te ayude A soltar los huecos Baches Y rompermoyes De tu ciudad Anajetrada Tienes una familia numerosa Pero no quieres gastar Tanta plata El Suzuki Vitara Por 21 mil dólares Tiene una forma De camioneta Una excelente claridad Con respecto al suelo Un motor económico 1600 centímetros cúbicos De 115 caballos De fuerza Tracción delantera O tracción integral Dependiendo de lo que Tu elijas La Suzuki Vitara A 21 mil dólares Es un auto Con 5 estrellas De seguridad Repito Una excelente claridad Con respecto al suelo Grandísimo espacio interior Nada que enviarle Autos mucho más grandes Y mucho más complejos Y es un auto que Pues si tu no quieres gastar Quieres vivir medido Y no quieres gastar Realmente de movilidad Eso es que Vitara Te puede ayudar un montón Número 1 Toyota Etios Toyota Etios incluye Un precio base De 14 mil 500 dólares Un motor 1500 centímetros cúbicos Cuatro cilindros De 101 caballos de fuerza El Toyota Etios Es un auto Podría decirse atrasado Podría decirse retrógrada Podría decirse lo que sea Pero sus mantenimientos Tus repuestos Están prácticamente Bajo las piedras Este vehículo Incluye un pequeño motor VVT 1500 centímetros cúbicos Cuatro cilindros De 101 caballos de fuerza Tracción delantera Que lo convierte en uno De los autos más simples Pero a la vez también Más económicos En todo sentido De Toyota Cuando no utiliza Aceites muy complicados Ni bujías Ni elementos Muy difíciles de conseguir Todo lo contrario El Toyota Etios Es tan simple Tan básico Que inclusive Podría llegar a ser Una inteligente decisión Para muchas personas Que no saben Qué comprar Toyota Etios Que no saben Que no saben ¡Gracias!